A mí no se me olvida que yo he escuchado que Pepito hace estrictis. Que cuando termino de hacerme el baño, pues me pongo la toalla, y entonces salgo del baño, entonces pongo la manita, voy sacándola poquito a poco. Y luego con la pierna. ¡Tadidro, tadidro! ¡Grotesco! Y es verdad que después como haces como la ratita presumida, a dormir y a callar. Claro. No corras tanto. Yo quiero un tiempo que estemos conociéndonos. Sin ningún tipo de prisa, ¿no? Pero entonces que pase esto, a ver, el plazo, ¿cuándo termina? Porque claro, ese plazo... Pues me parece, me parece, que va a hacer esta noche. ¡Ahora voy a visitar!